se trataba de un día asoleado de un día normal y de repente se nubló se nubló de una manera extraña y muy rápida el día estaba asoleado había mucho sol incluso se siente calor y de repente la tarde se puso así de este lado se observa de esta manera aquí en el municipio no nublado y pues bueno el sol parece que se ocultó estamos en el turno despertino ya para iniciar el llamado cuarto módulo y pues bueno hoy es lunes 13 de noviembre del 2023 estamos en el receso estamos de la siguiente manera hasta luego soy el profesor alejandro lópez